Lo que no tenéis que hacer yo, lo que os digo es lo que a mí me gusta y lo que no me gusta de Twitter, en mi experiencia. Por ejemplo, no me gusta que cuando entre en una cuenta de Twitter no haya nada. Pero a mí no me gusta. Sí me gusta que se aporten contenidos. Esta cuenta es de Maldini. Maldini es Julio Maldonado, es un revista deportivo, está transmitiendo el Mundial ahora mismo desde Sudáfrica y incluso desde allí, desde su puesto de comentarista, está poniendo información desde allí, de primera mano, y de sus conocimientos. Es una cuenta que a mí me encanta seguir. Bueno, a mí un timeline como este no me gusta. Esto es como una feria de... no sabes exactamente qué es. Bueno, pero lo puedes hacer, no hay ningún problema. Nadie te... el que no quiera ver esto, simplemente tú no le sigues y ya está, no hay ningún problema. Me gusta que la gente se implique. Me gusta que la gente exprese emociones. Cacá, cuando se había alguien, hubo conosco, le decía que Brasil adoraba a Cacá. Y dice que es recíproco. Y él lo pone. Sabes que está ahí. Es una emoción que te está transmitiendo uno de tus ídolos. Pues por qué no seguirle, ¿no? Un astronauta, desde la estación internacional, haciendo fotos desde allí, a la Tierra, y poniendo fotografías que las habían 22.000 personas en donde están. Esto es el monte de Sui, en Italia, listo desde la estación internacional. Jack Dorsey, creador de Twitter. Coge muy refriado, te lo dice. Bueno, chocó o no, hablando de paz. Bueno. Casos que me gustan especialmente, recomendar. Cuando yo quiero comprarme coche, comprarme un pantalón, ver qué aplicación le puede servir para un interés mío, pues simplemente con poner asterisco, recomendar, en el mismo tuit, hay mucha gente monitorizando esto, y hay mucha gente que te va a contestar, y te puede ayudar a decidir cosas. Al revés, cuando yo descubro algo que me gusta, me pongo a noadilla, recomendar, y ya estoy dando una recomendación sobre algo. Es decir, de alguna manera, se junta una buena experiencia que tú has tenido con algún tipo de producto, con algún tipo de empresa, con peticiones. Y esto os asegura que funciona. Podéis probarlo. Funciona bastante bien. Hay una cuenta que recomendar que se encarga de ir ligando todo esto y de darle salida. Bueno, puedes hacer un negocio. Aquí vemos un tuit muy conocido recibiendo una petición para un presupuesto. Se puede hacer por Twitter. ¿Por qué no? Fijaos, yo el otro día puse este tuit. Para hacer un pequeño experimento. Yo quería que la gente me contara tuits muy divertidos, cosas que se pueden hacer con Twitter. Bueno, recibí muchas cosas. Desde lo más sorbido, este es un director de un sitio, bueno, de Estados Unidos, dando el visto bueno a una ejecución públicamente en Twitter. Bastante fuerte. Pero bueno, ahí está. Y esto es una empresa que lo que está haciendo es poner un dispositivo en las plantas, que tiene un pequeño hidrómetro, que cuando detecta que la humedad baja de un determinado umbral, emite un tuit y te llega a tu móvil diciendo que a la planta le hace falta algo. Pues realmente, ¿por qué no vamos a hacerlo, no? Están teniendo mucho éxito. En cuanto a emociones, pues qué emoción más grande hay que pedir en matrimonio, no? Hay muchísimos casos, he sacado dos. Hay dos personas que se han declarado públicamente en Twitter, ante el Twitter Universo. Pues pedir en matrimonio a dos personas. Es decir, que más emoción que esta, ¿no? También hay errores, perdonables. Te olvidas el primer aniversario, pero lo pones ahí y es como que te quitas un poco la culpa. Pero fijaos que al final el que vaya a la parte de empresa, de dar a conocer tu empresa, qué estás haciendo, conversar ahí, te expones públicamente y te expones a muchas cosas. Te expones a muchísimas cosas. O sea, ahí puede ser muy positivo y puede ser muy negativo. Las opiniones negativas hay que saber cómo torearlas. Esta es una cuenta que es movistar.es, que es, como podéis ver, es una cuenta, bueno, pues que no parece que le caiga muy bien lo de movistar. Algo le habrán hecho. Ellos dicen, todos los kits que lanzan son de este tipo, es como que se hacen, o sea, evidentemente no se hacen por movistar, espero que, digamos, toman esta personalidad. Veremos, yo estoy muy pendiente, vamos, sobre el que hace movistar con esta cuenta, porque se puede hacer de varias maneras. No sé si... Lado lo de mi opinión, pues me parece muy bien como voy a estar, porque ante este tipo de cosas, realmente mi opinión, mi opinión es que hay que saber, tratarles, hay que estar con ello, hay que conversar. Tienes que estar ahí, tienes que decir, vamos a mejorar, qué es lo que te está pasando, tienes que dar una respuesta. Yo creo que esta es la fuerza que puede tener ahora mismo la Internet y esta manera de interaccionar y estar todos conectados. Y Twitter es un ejemplo de esto. Si le ha dado la bienvenida, me parece bastante bien. Fijaos, esto, muy rápidamente, es una conversación que pasó el otro día con una persona, con Gemma, que conocemos muy bien. Ella estaba dando un curso sobre Twitter, y bueno, igual que muchos de por aquí, pues piden, oye, estoy dando un curso a mis alumnos, saludad, para que vean que hay gente ahí detrás. Bueno, pues hubo gente que saludó, yo les hablé, recibió como 50 saludos en nada, en un poco tiempo, y resulta que tenía una alumna que me conocía, me conocía personalmente, y me dijo, pues si te conoces, te ve tal. Bueno, muy bien, no sé, pero luego digo, tú no eres con dos evas, por ahí, ¿cuál eres? Ah, al final, bueno, resulta que era una compañera, que, bueno, que conocimos, y que hacía como tres años que yo lo veía. Y fíjate de qué manera al final, pues establece el mirazo y una persona que tenía absolutamente perdida, no sé los tiempos. En cuanto a medios, yo tengo una lista, Twitter se puede hacer listas, listas de seguidores, equipos, que les llamo medios que conversan. Son medios que están en Twitter, pero que conversan. Es decir, tú les pones cosas y ellos te contestan. Bueno, pues, yo sabéis que yo tengo una cruzada contra los termómetros que miden mal, los termómetros callejeros. Estos termómetros de aquí miden mal, son las islas, miden mal. Miden mal en verano, en verano, miden mal. Bueno, en otro día, cuando digo una noticia de la EME, lo que decían es que empezaba el verano más caluroso. Esto es una porrada absoluta. No se sabe si va a ser el verano más caluroso, no se sabe todavía, a lo mejor, ¿eh? A lo mejor no. Bueno, entonces, yo puse todo esto, decía que era lamentable. La sexta también sacó la misma noticia, que iba a ser el verano más caluroso, todo venía de la EME. Total, que ellos lo ponían ahí, ellos me decían que eran datos de la EME, que no matáramos al mensajero, yo les decía que, bueno, que, en fin, que esto no era muy científico. Ellos me contestaban, seguían hablando, me decían que los de la EME, pues,